En primer término, saludar a los estudiantes de Historia del Colegio San Pablo Misionero. En esta semana, corresponde estudiar, en el contexto de la República Presidencialista, la historia de Chile, 1925-1973, la crisis de la democracia representativa en Chile. Y el objetivo es reflexionar y analizar acerca de las razones y causas que determinan el fin de la democracia como sistema político que se aplicaba en Chile, basado en la Constitución de 1925. Cabe hacer notar que esta crisis política, económica y social, representa una de las estructuras históricas más potentes y relevantes en la historia de Chile, puesto que, como estructura histórica, cambia, desde entonces, toda la cultura inherente a la política y a la economía en nuestro país. Entre los años 1972 y 1973 ocurren los hechos más significativos que van a determinar el fin del gobierno de Salvador Allende. se suceden los paros, las huelgas, los intentos golpistas y, principalmente, la conspiración de la extrema derecha y el gobierno de Estados Unidos en contra del gobierno de la Unidad Popular. De esta manera, en 1973, en las elecciones parlamentarias de marzo de ese año, el gobierno de la Unidad Popular obtiene el 43% de los sufragios para cambiar el Parlamento. Incluso, la Unidad Popular aumenta sus diputados y senadores en el Parlamento. Esto demuestra que, a pesar de la crisis que vivía el país, este gobierno, la Unidad Popular, tenía un gran arraigo dentro de la población. En junio de 1973, ocurre el primer alzamiento en contra de Salvador Allende. Este fue ablacado por la guarnición de Santiago y el gobierno pudo seguir en sus intentos por salvar el régimen democrático. No obstante, la crisis era tal que rápidamente los hechos fueron precipitándose para desencadenarse el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1933. Los historiadores en la actualidad presentan un gran debate frente a las razones por las cuales termina el régimen democrático en Chile y cae el gobierno de Salvador Allende. Es así ya que los actores principales de estos hechos todavía presentan actividad política e incluso algunos de ellos han sido expresidentes o están en el Congreso o bien participan como académicos en centros de estudio y universidades. De tal manera que es muy difícil prospectivar y analizar con objetividad las razones que determinaron la caída del régimen demográfico y con ello el gobierno de la unidad popular. Así entonces el 11 de septiembre de 1973 los barcos de la Marina de Guerra la Escuadra Nacional fondearon en Valparaíso ocupan la ciudad y con ello se inicia oficialmente el golpe de Estado del año 1973. De inmediato el presidente Allende y sus principales colaboradores se refugian en el Palacio de la Moneda el cual es asaltado y bombardeado por las Fuerzas Armadas. En estos hechos el presidente Allende emite un discurso que es un verdadero documento histórico que ha quedado para la posteridad. Él expresaba tiene la fuerza podrán avasallarlo pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Muy pronto se abrirán las grandes salamedas por donde pase el hombre libre para buscar de nuevo un régimen favorable para las y los trabajadores. Este discurso de Salvador Allende es en la actualidad recordado con gran énfasis por toda la ciudadanía y le presenta en alguna medida el sentir de un presidente que tuvo cercanía con la justicia social. El presidente Allende se suicida en el Palacio de la Moneda y a partir de entonces de acuerdo a la historiografía la Junta Militar controla el país y termina la República Presidencialista como periodo político y se inicia una nueva etapa en la historia de Chile. En síntesis los hechos ocurridos en nuestro país el 11 de septiembre de 1973 son en realidad el fin de todo un proceso político democrático que culmina brutalmente en el contexto de Pestré de Chile con un golpe de estado que desde un principio originó la división de la ciudadanía chilena. Tras el suicidio del presidente Salvador Allende el gobierno es asumido por los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y carabineros de Chile Augusto Pinochet César Mendoza Gustavo Olí y José Toribio Merino ellos representaban a las fuerzas armadas que habían generado el inicio de un gobierno de pacto es decir basado en un golpe de estado las razones esgrimidas por las fuerzas armadas para acometer este golpe de estado están para su análisis en los bandos o bien comunicados que emitía la junta militar en los inicios de este gobierno en primer término ellos se refieren a la condición crítica que tenía Chile desde el punto de vista de la economía y la pugna social existente entre partidarios y detractores del régimen de la unidad popular y se alude a la violencia extrema que había en Chile a portas entonces de una supuesta guerra civil a su vez se plantea que el régimen de Salvador Allende había socavado las bases más profundas de la institucionalidad chilena prohibiendo con ello aspectos históricos relevantes de la economía y la política del país como por ejemplo habían atentado en contra de la propiedad privada y además se fomentaba la lucha de clases entre los chilenos en definitiva las razones de las fuerzas armadas plantean un hecho significativo que habría apurado la decisión de anular al gobierno de la unidad popular puesto que se habría conocido la existencia de un plan macabro para asesinar a los altos mandos del ejército y a una serie de personalidades políticas y políticos de derecha que habrían perdido sus vidas en este intento revolucionario a este clan le llamaron el plan Z que tenía preparada la extrema izquierda para generar el inicio de una revolución que instalase en Chile un gobierno al estilo cubano con el tiempo y tras profundos análisis científicos históricos se ha descubierto que el plan Z en realidad fue ideado por la CIA apoyada por algunos de los oficiales golpistas y que en realidad este plan Z fue el pretexto para dar inicio al golpe de estado del año 1973 tras el análisis histórico realizado profundamente por diversas universidades se han podido encontrar tres razones concretas de carácter histórica que explican la crisis de la democracia representativa en Chile en el año 1973 algunos factores son inherentes a la política exterior y otros tienen relación con el acontecer interno del país de tal manera entonces que desde el punto de vista de la política exterior los instantes en que en Chile se instala un gobierno marxista socialista ocurren en el contexto de la guerra fría y sabido es que toda América Latina era parte del territorio dominado ideológicamente y económicamente por Estados Unidos por lo tanto desde los inicios del régimen de Allende Estados Unidos conspiró diplomáticamente políticamente e incluso a través de el servicio secreto de Estados Unidos la CIA central de inteligencia americana para impedir el normal desarrollo del gobierno de Salvador Allende entonces una razón histórica de gran importancia habría explicado el golpe de Estado de 1973 y el fin del régimen democrático chileno razones internas hay múltiples para explicar el fin del gobierno de Salvador Allende en primer término cabe hacer notar que los partidos políticos de oposición el partido nacional y la democracia cristiana estuvieron siempre oponiéndose a la realización del plan de gobierno de la unidad popular a su vez la derecha económica le niega todo apoyo a este régimen hay una profunda fuga de capitales en Chile se detienen los procesos de producción y más aún existe la total negativa para apoyar todos los proyectos de corte político y social del régimen de Salvador Allende entonces internamente era imposible que el gobierno de la unidad popular pudiese progresar puesto que la oposición en su contra fue virulenta tanto desde el centro y la derecha política como desde la derecha económica ya que estos grupos de poder las élites no estaban dispuestas a perder todos sus beneficios y granjerías que habían tenido a través de su historia y finalmente se ha estudiado con mucha propiedad que los errores del propio gobierno de la unidad popular precipitaron su caída en este sentido se alude a la radicalización de la reforma agraria cuando se expropiaron una gran cantidad de latifundios además gran parte de la industria nacional fue estatizada y este era un severo atentado en contra de la oligarquía que no estaba dispuesta a perder sus beneficios y granjerías la forma y el fondo de las estatizaciones realizadas por el gobierno de la unidad popular es considerado un error político grave que precipitó la caída del gobierno de Salvador Allende a su vez hubo durante 1973 un total descontrol de la economía hubo una inflación que fue galopante transformándose de hecho en una hiperinflación con una crisis económica como nunca antes se había visto en procesos políticos anteriores y estos errores claramente fueron usados por la oposición para criticar al gobernante no obstante lo anterior aún no existe la perspectiva histórica para analizar con algo de objetividad de objetividad los sucesos acabecidos en Chile el año 1973 sin embargo hay un consenso y es que todos los sectores políticos y sociales son responsables de la crisis que vivió el país con todo este hecho significó el cambio radical de las estructuras de las estructuras basales y desde 1973 se nota en Chile una transformación radical de los aspectos culturales políticos económicos y sociales cuyos alcances y repercusiones se perciben hasta la actualidad durante las estructuras no ербness que пока no se